hola amigos bienvenidos a mi canal este yo soy olga garcía blog para los que no me conocen verdad este pues aquí saludando los de mi casa espero todo se encuentre bien mis suscriptores gracias a los que me apoyan verdad los que están aquí conmigo muchas gracias no somos muchos siempre lo digo pero con uno solo que me siguiera yo haría vídeos la verdad porque me gusta me gusta hacer esto y bueno en esta epidemia he salido al mandado a comprar pues lo que más pronto se acaba verdad la verdura los vegetales y en esas editas editas a la tienda he agarrado 8 horas y camisas para dancito como ustedes saben así tú es un bebé de un año entonces se le ocupa ropa nueva para la nueva temporada que es la calor pero aquí ya debe estar haciendo calor y está frío pero todos modos yo quiero comprarle ropa de calor porque la ocupa mi niño como ustedes saben siquiera nicole y leilani pues tienen ropa del año pasado que todavía les queda pero él él no amigos este así que cuando yo salgo a la carrerita pues yo corro comprar un chorro una camisa y hemos estado así yo mi esposo y esas son unas pequeñas compras de lo que hemos hecho amigos este espero les guste mi vídeo verdad y también recordarles que se cuidan no puedo decirle no salgan no porque muchos salen pues a trabajar a ganarse el pan de cada día yo mi esposo ya tenemos más del mes sin empleo pero bueno la bendición de dios nunca nos ha dejado gracias a dios hay que comer hay todo y también le quiero decir que por parte de la escuela nicole recibió una despensa y una tarjeta de 100 dólares del winco y pues gracias a dios verdad ya es una liviana en esta época le doy gracias a dios que pues no nos deja de su bendita a mano y bueno ahorita les voy a enseñar las compras que hemos hecho a mis pequeños hijos miren aquí tengo el puño como ustedes ven este hay disculpen pero es que no tengo que poner nada casi no hay que poner este cuarto miren le compré estas camisas sin mangas al adancito y miren 288 y les digo una cosa que esta marca del gran animal de walmart sale buena yo he comprado esta marca desde que mi hija leilani ha estado bebé sale muy buena no se encoge no pierde el color no nada muy buena mucha gente dice hay no walmart es corriente y eso pero pues amigo uno le avisa su cartera lo que tiene y pues a mí me encanta pues entre menos gastes la ropa la dejas a veces nueva y por desgracia a veces la anda tirando porque no tengo quien dársela amigos y pues así es así es miren está también ahí en walmart esta me encantó ahora que viene la calor ande bien fresco adancito su papá fue a targa trae mandado y de ahí le agarró estos shorts frescos eso sí es un poquito caro verdad pero vuelvo se ocupa el bebé y esta también se la agarré yo miren qué guapo se va a ver mi adancito chicas y chicos verdad esta también es de targa esta pero esta costó 450 amigos un poquito caro poquito no mucho a diferencia de walmart pero pues yo voy más a volver miren y su papá le gusta más ir a targa miren y ésta costó 7 dólares también su papá pasó al mar y lo voy a poner disculpen le compró este short también miren qué guapo se va a ver mi adancito bien veraniego él y por último esta camiseta que le compró le compró su papi a dan también disculpen 7 dólares amigos se va a ver bien guapo mi boy y su papá le encargó dos pares de tenis vans en en amazon y apenas le llegaron hace poquito y estos lo que me gusta de estos tenis el detalle cierre para que meta la patita aquí su piecito disculpen verdad yo le dije su patita vienen aquí qué bonitos esos son unos y estos también se los compró su papi pero si ya se los puse porque abajo en la cocina y la sala es piso entonces está helado y ya no tiene ni un par ya dejó todos los pares por ejemplo por eso hemos hecho esta compra bueno yo no te la hizo su papá lo que tiene este detalle que me gusta mire no sé si puedan apreciar tiene dinosaurios están muy padres muy bonitos pero éste no tiene el cierre no esto es lo que tiene esto que pegan y se despegan estos están bonitos chicos pues así como les iba diciendo y a nicole su papá este fue una tienda que se llama big sport no sé si big sport y dice que aquí cerca de con su hermana fue a dejar un una comida que le dimos a mi cuñada y este pasó a la tienda y dijo está abierta voy a llegar a ver si hay tenis para nicole y miren la van a cerrar amigos la van a cerrar esta mala crisis y que está afectando a todos miren hay miren que dejen les digo algo me aloqué me alasía a mi esposo no le gusta pero a mí sí y mi esposo pasó y les compró estos tenis a nicole miren son nike ayer se los midió tiro a la caja la nicole apenas ayer los compramos amigos pero hoy es primero de mayo ayer se compraron pero hay ella todo cala rápido miren qué bonitos tenis para mí nicole lópez miren el detalle aquí aquí está el otro muy bonitos también me gustaron y dice que hay muchos zapatos en oferta mucho mucho y a nicole la encarga a leilani que diga le encargamos en amazon estos tenis amigos miren donde se lo mandaron por paquetería le encargamos estos tenis nike déjenme pongo uno por aquí miren qué bonitos ella desde cuando me los había pedido amigos pero una cosa leilani saca buenas notas entonces ella se merece lo que me pida porque yo le digo a ella hija usted no más tráiganme buena nota sea niña y no se meta en problemas y miren aquí está lo cumplido tarde pero seguro sus tenis de mi flaquita mi niña chula tiene 13 años y mi nicole tiene nueve amigos ya me lo va a cumplir año en junio ella cumple 2 de junio yo cumple el 5 de junio ahí ya estoy vieja pues sí amigos como les iba diciendo disculpen disculpen que me volteé y esta camisa se mira grandota pues si estoy gordita da xl el detalle es que es en triángulo soy amante de lo negro me gusta lo negro amigos y espero algún día poder abrirme y contarle por qué me gusta ese color es algo que da penita pero un día se lo voy a explicar bueno no hablemos de tristeza miren y esta también la compré para andar aquí en la casa y cuando me vaya al trabajo andar fresca una playerita esta me costó 350 la otra 450 y está igual que la rayada miren 450 nomás el detalle de que tiene una bolsa todo todo eso es todo amigos y pues estas son unas pequeñas cosas pequeñas compras que hemos hecho de que les digo que vamos a walmart oa targa trae verdura y esto pues a la carrera agarramos un short una camisa sino todo de un jalón no pues no porque que cuida mucho lo poquito que tenemos amigos y decirles gracias porque están aquí y cuando oigo me digo fatigada si puesto y gordita no pero aparte tengo tiroides luego les platicaré pero hay que darle gracias a dios que estamos con vida estamos a salvo los que salen a trabajar dios me los bendiga váyanse con la bendición de dios porque yo sé que en estos momentos hay que ganarnos el pan de cada día verdad yo puesto reguardar en mi casita ahorita aquí mi esposo también pues a ver hasta cuando nos alcanzan los ahorros verdad y también decirles que gracias porque están aquí me regalen un like si no les gusta pues no verdad no se puede obligar siempre les he dicho pero gracias por pasar a mi espacio estar aquí y también decirles que a lo mejor voy a tardar en subir un videito videos porque amigos esto de grabar con el celular tienes que borrar muchas cosas y volver a subir y ahí es un desastre pero primero dios pase esta epidemia porque quiero comprarme una cámara para grabar pero les pido a mi pequeña familia de suscriptores no me abandonen no se vayan esperen me quiero una cámara para mejorar esto amigos quiero ser mejor verdad y con uno solo que me espere pues yo la haría yo subiría vídeos no importa a mí me gusta porque en primer lugar me desahogo estoy sola mi familia está en hawaii y la familia de mi esposo está aquí verdad pero pues no es igual tu familia a la familia de ellos pero gracias a dios la familia de mi esposo es muy buena gente pero pues todos trabajan edad y aún así dije yo voy a grabar la nicole dijo graba mami yo te apoyo yo mucha bebé te amo y este pues ya les digo así en mi vida y pues aquí vivo en oregon soy una mamá de cuatro niños tengo un niño en méxico 18 años está está cursando primer año de universidad porque está estudiando para contador público primero dios que se me haga realidad el sueño de tanto sacrificio en el norte y vos mis tres pequeños de aquí mi esposo y yo y pues sólo les quiero decir a esos amigos hay de conseguir adelante con la bendición de dios y decirle que no se me vayan yo cuando quiero regresar a trabajar para comprar mi camarita y pues tenerles vídeos mejor edición y todo foco pues no tengo amigos soy pobre amigos después del vídeo de compras brochetas de carne de camarones ahí están aquí con mi viejo están y ahí están los chilitos de lleno de queso con bacon miren 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 así es provechito a todos le dan un like y nos vemos a la otra bye y